La región oriental de la República Dominicana, muchísimas gracias por la fiel sintonía con el desayuno musical, tu compañero agradable de cada mañana, Dios mío, gracias, tanto agüidero, para mañana, para el día siguiente, comer calentado. Pero no solamente el día siguiente, sino que hoy también me toca comer calentado. Bueno, señores, qué bueno que estamos aquí, gracias a ustedes después de algunos días, unos días festivos, después de haber compartido con la familia, y seguimos compartiendo, hoy reiniciamos nuestras labores en los medios, usted también reinicia sus labores en sus centros de trabajo, algunos siguen de vacaciones, como los maestros, algunos de Zona Franca, también que están todavía de libre, pero los empleados públicos, algunos empleados públicos y privados, hoy se reanudan nueva vez las labores cotidianas, hoy empezamos normal, así que, gracias. Empezamos con un frío, porque hace un frío, recuerden que el pasado 21 inició el verano, el invierno, el invierno, el invierno, que verano, entonces hace un frío, y a partir de ahí, en la mañana, algunos dicen, bueno, yo me bañaba todos los días, pero nada más, hay que lavarse lo que se daña, no sé qué es lo que se daña, pero realmente el frío está haciendo que mucha gente firme, el que se bañaba dos y tres veces, está bañando una sola vez, pero nada, estamos vivos, algunos dicen que no se puede gastar tanto el tiempo, el cuerpo. Gracias a ustedes por mantener la sintonía a través de la FM 107.5, el poder del este, también a través de la plataforma de Facebook, de Franklin Cordero, haga como yo estoy haciendo ahora, que estoy compartiendo la transmisión en vivo, a través de la plataforma de Facebook, de Franklin Cordero, yo le coloco, como siempre, nuestra participación en el desayuno musical, en el programa desayuno musical, por la FM 107.5, y desde La Romana, así lo comparto todos los días, hágalo a usted también. Gracias, de inmediato saludamos a nuestro querido amigo, el periodista mejor informado de la región este del país, Franklin Cordero. Buenos días, Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario y comunicador, radicado, residente, domiciliado en el municipio de Villahermosa. Buenos días a Kelvin Martínez en los controles de nuestro público dentro y fuera de la República Dominicana. Siempre es un placer estar compartiendo con ustedes, agradeciendo al Dios Todopoderoso, porque nos concede el don de la vida y a cada uno de nuestros amables oyentes por su agradable sintonía. Estamos aquí vivo y suelto y sin expediente. Sí, señor, así, dígalo duro, dígalo duro. Vivos, sueltos y sin expediente, los tres que estamos aquí cabridos. No solamente... Kelvin Martínez, Eduardo Mecido y Franklin Cordero. Y estoy suelto, me puedo sentar en cualquier esquina. Así es. Y comerme una llana y queca. Mire, yo quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál? El Centro de Operaciones de Emergencias, COE, ofreció ayer información sobre la cantidad de víctimas, como siempre. La mayoría son accidentes por motocicletas. Sí. Que hubo en el país. Pero hubo varios casos de niños y adolescentes intoxicados. Y no me lo encuentro raro. Por invento de alcohol. ¿Usted sabe por qué no me lo encuentro raro? Porque en esta época siempre tienen como una especie como de... Háganlo que ustedes quieran, los padres de hoy. Sueltan a los niños, los dejan sueltos. Por ejemplo, anoche mismo, yo vi en la calle muchachos, menores de edad, de 12 y 13 años, con galones de vino en la calle. Muchito increíble. Y los van... Niños de enorme. No era ahí que andaba con el vaso Pong así de manera oculta, no, no. Andaba con su galón. En la calle, en la vía pública. Su galón de vino. Con su galón de vino, ellos tiraban a la calle. Y los padres... Barones y hembras. Y los padres aún más probables que estaban bebiendo rumbo. Barones y hembras. Entonces, yo no sé qué pasa en nuestros barrios en diciembre. Ellos siempre lo hacen, pero ahora lo hacen como con mayor libertad. Sí, es lamentable. Porque yo digo, tiene que haber algún tipo de control, porque para algo somos padres. Pero después, entonces, llaman la atención y se llevan a los niños al centro médico y hay una gran cantidad de personas, pacientes, que están atendiendo los centros hospitalarios públicos. Y yo digo, ay, porque aquí no me quieren atender, mi hijo está intoxicado y no me lo quieren atender, que sé yo qué. Sí, pero, óyeme, irresponsable. Tú fuiste el que permitiste que tu hijo se intoxicara porque no lo vigilaste. Porque los hijos siempre te van a atentar y van a querer hacer cosas. Claro, sí. Claro. Ope, yo me estaba bebiendo un vino en mi casa y mi hijo, de 14 años, intentó echarse un vaso. Y yo le dije, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Tú te estás volviendo loco. Así mismo, esa fue la expresión que yo utilicé. O sea, y si yo lo hago con mi hijo, ¿por qué usted no lo puede hacer? Bueno. No, es que hay que ser responsable. Haga como los padres buenos, los padres responsables que están pendientes. Porque se han perdido la nación de todos. Sí, pero que no podemos perder el control. Porque si perdemos el control nosotros los adultos, entonces ¿a dónde vamos a parar? Que los adolescentes, los que vienen subiendo, van a hacer lo que les dé la gana. Y si les permitimos esto, entonces vamos a tener personas que estos niños van a iniciar tomando vino. De esa manera, terminarán. Porque ahí pasan las cervezas, el romo, la droga. Después es incontrolable. Es incontrolable. Yo a mis 44 años, son 44. O sea, yo no conozco lo que es una... Esto... Estupefaciente, nada de esa vaina. O sea, yo no sé lo que es eso. En el sentido de que, ¿cómo yo voy a prestarme a dañar mi cuerpo con esto? Con eso que es una basura. Que es lo que daña la salud. Entonces, yo debo tener un control. Mi hijo, después que salga de mi casa, podrá hacer lo que le dé la gana. Pero allá hay casas que hay niños que entran con su bolsita. Y en la casa está... ¿Y? En su habitación. Y su padre no entra a la habitación y a ver que... Mi hijo tiene gripe. Ajá, gripe. ¿Gripe? ¿Me gritan, no? Bueno, a veces yo iba caminando, no recuerdo, porque yo estaba... Le dediqué tiempo a visitar a mi mamá, a las hijas mías, en Villabel. Y yo iba caminando, no recuerdo en qué parte. Y en qué setor se fue en Villabel. No recuerdo. Y yo escuché a un muchacho diciendo, y tú, ¿por dónde tú vas, no? A buscar droga. Oye, oye. Vamos a dar la información de manera completa, referente al informe que da el COE en el día de ayer. 15 muertos en el feriado de la Navidad. Dice que en seis de las muertes durante la noche buena se habían visto involucrados motocicletas y solo dos del total estaban dentro de los... O sea, del dispositivo de seguridad instalado mediante el operativo Conciencia por la Vida Navidad 2023. Es una separación que hacen porque puede haber las autoridades dividen el operativo. Sí. De las que son para la Navidad. Para la Navidad y otras que no son de... Pero que los medios lo incluyen ya porque ya estamos en la época. Exactamente. El caso es que el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, reportó nueve fallecimientos en las festividades de Nochebuena. Todos los incidentes o los accidentes de tránsito los elevó a 15, un total de muertes durante el fin de semana, feriado por la Navidad. Sí, pero falta todavía el día de ayer. Que sí, que todavía sale el día de hoy. Lo que pasó anoche. Sí, lo que pasó anoche, que anoche debió haber pasado algunas situaciones, sin duda alguna, Frank. No, como yo vi, al menos aquí en la Romana, levantando motocicletas. No, pero yo vi un individuo... Es incontrolable, es incontrolable. Oye, es el gobierno de las lacras en esta sociedad, ¿eh? Es algo increíble cuando gobiernan las lacras y no hay fallo porque son muchos. Son tantos que 16 mil policías no pueden en un país porque son demasiados. Imagínate Capotillo, Catalarrana, en la Romana, todos los sectores, la capital, Capotillo. No hay forma de tú controlar una masa que tiene la mente llena, la cabeza llena de desechos. Pero oye, esto, certificando lo que estábamos diciendo, Frank, un total, el 24 de diciembre se atendieron a 163 personas intoxicadas por alcohol. 163 personas intoxicadas por alcohol, de la cual nueve resultaron ser menores de edad, nueve, Frank. Resultaron ser menores de edad, comprendiendo entre los 5 y 17 años. ¿Y poco como lo encuentro? 5 y 17 años, o sea, eso es demasiado. Pero le estoy diciendo que anoche yo vi muchachos de 11, 12, caminando a la calle con galones de vino en las manos. Y así sucede para 27 de febrero, coge para el parque la fiesta patria y beben, se jartan de romo y vino en el parque. Para diciembre, mire, ahora para la fiesta de fin del año, usted verá la gran cantidad de menores. Muy lamentable, muy lamentable. Mira, antes de otras informaciones, quiero llevar un saludo a nuestro querido amigo que está en Puerto Rico, que está en sintonía con nosotros, el Negro Monchi. Ah, pero ven acá, soy nuestro. Sí, él dice, salud, feliz Navidad, saludito, feliz Navidad para todos. Mi pana Franklin, dice él, desde San Juan, Puerto Rico, activo con ustedes. Activo, está muy activo. Gracias, Negro Monchi, que él viene aquí, se escapa allá de Puerto Rico. Yo creo que él viene, yo creo que él tiene un barquito en el patio de su casa. Viene para la República Dominicana. Y cuando tú vienes a abrir los ojos, ya Monchi no está aquí. Tú lo ves ahí grabando un motoconcho en toda la calle, y de repente, Monchi, ¿dónde tú estás? Hablando de barquito, hay alguien en Villahermosa que tenemos que visitar antes de irse. Ay, sí. Sí. En Villahermosa. Ah, sí, ¿verdad que sí? Ah, ¿verdad que sí? Saludos, mi hermano Negro Monchi, gracias por estar en sintonía con nosotros, siempre activo con el desayuno musical, desde San Juan, Puerto Rico. Seguimos con otras noticias, a las 7.17 minutos de la mañana, salud confirma, hay tres casos de JN1 en el país, y emite alerta por virus respiratorio. Los síntomas que causa la JN1 son fiebre, escalofrío, tos, dificultades para respirar, fatigas, dolores musculares, dolor de cabeza y dolor de garganta. Este es un virus que ha estado afectando, es una variante de la COVID. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió una alerta epidemiológica debido a la circunstancia y a la circulación de un virus respiratorio que incide en la República Dominicana y que se depende, depende de la COVID-19. De acuerdo con la institución, se han reportado hasta la semana epidemiológica 51, número 51, estamos hablando de más de 1.226.613 casos para infecciones respiratorias agudas en el país y 246.361 de infección respiratoria bajas. En una publicación de las redes sociales, el Ministerio de Salud Pública señala que 16 casos de infecciones de la variante COVID-19, colocando el reciente virus JN1, en el cual tiene tres casos confirmados. Uno en el Distrito Nacional y dos en Centro Dominico, o sea, todos en la capital. Esos casos. Todavía no ha llegado al interior del país, o sea, a las provincias. Una variante que está jodona. Muy jodona, realmente. El pasado 19 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud calificó la JN1 como una variante de interés debido a su rápida propagación. Varios países de Europa han experimentado un crecimiento potencial de esta nueva subvariante de la COVID-19. Hay que cuidarse, señores. Miren, lo que pasa es un virus y hoy se han detectado tres casos, pero ustedes pueden estar seguros que a pesar del gran esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, es lamentable que uno pueda decir que es incontrolable en el sentido de evitar que lleguen a más personas. Porque es un virus respiratorio, o sea, es un virus respiratorio, o sea, es un virus que está en el aire y es de fácil propagación. Posiblemente aquel que ha estado en contacto con estas personas que han sido confirmadas con la JN1 podrían infectar a otros. Y ese otro, sin saber que ha sido infectado, sigue infectando a los demás. Lo cierto es esto, pero debemos seguirnos cuidando. Ya ustedes escucharon cuáles son los síntomas de esa variante de la COVID. Da fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, cansancio. También dificultades para respirar son de los síntomas que da la JN1, que es un virus respiratorio que ya en el país tenemos varios casos, tres casos de manera específica. Y en Europa hay mayor cantidad de personas. 7, 19, 20 minutos, 7, 20 minutos ya de hoy, martes, martes 26 de diciembre, año 2023. Vámonos con otras noticias. Fijan, para el 16 de enero la celebración del foro sobre movilidad. Tendrá como sede de centro, de convención, centro de convención de cancillería, a partir de las 9 de la mañana, con la participación de los sectores vinculados al sistema de transporte, de tránsito, transporte del país. Ojalá y nosotros podamos tener una mejoría en el tránsito. Señores, no se puede caminar en las calles. Yo salí el pasado viernes, yo salí en la guagua. Y señores, yo duré en un tapón más de 45 minutos ahí en la entrada de San Carlos. Yo salía desde Pica Piedra por el barrio York, en esa calle detrás del complejo deportivo, y duré para poder salir hacia la carretera de Igueral más de 45 minutos por un entaponamiento. Esto es increíble, pero ahí no había un miembro de la DGC, dando el tránsito, viabilizando el tránsito por ahí. Porque a ellos no les interesa esto, simplemente les interesa estar en una esquina. Y entonces lo veo donde hay semáforos, como ejemplo, en la entrada ahí de la Camaño, con la tienda grande, la multiplaza que está ahí. Señores, ahí están apostados los AMET o los DGC, recogiendo motores, que es más importante para ellos la recaudación que es viabilizar el tránsito en la Romana. Tenemos a Enrique El Gomero, ¿verdad? Con nosotros, buenos días. El representante de Villa San Carlos y del pueblo de la Romana. Sí, buen día, profesor. Buenos días, Enrique El Gomero. ¿Cómo le fue en su noche buena? Le voy a contar ahora mismo. Pero primeramente, déjeme llevar un efeméride al pueblo de la Romana y sobre todo a los perremeditas que se olvidan de los compañeros. Un día como hoy, porque en el 2010, falleció el expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco. Un día como hoy, 26 de diciembre, o recuerdo como ahora, señores, profesor. Sí, señor. ¿Usted se acuerda que yo le decía que yo tuve problemas de salud y lo cuanto que yo conseguí en mi nombre de sueldo, lo gasté en médico, ¿verdad? Sí, recuerdo. ¿Usted se acuerda? Perfecto. Entonces, yo pensé que no iba a ser que no lleven en mi casa. ¡Ah! Claro. No me digas. Pues la cosa yo tengo que decirla. Sí. Porque yo soy una figura pública en este pueblo. Señor. Yo tengo que decir las cosas como son. Sí. Entonces, gracias a la persona más humanitaria, como funcionaria, que tenemos en nuestro pueblo, o la persona que le duele el pueblo, que le duele a los compañeros, que lo es la licenciada y a Felipe Hernández. No me digas que le llevó lo suyo. Por ella. Dice, la pena valería en mi casa. Y oigo otra cosa, oigo otra cosa, estoy en mi casa. Cuando suele el teléfono, cojo el teléfono. Aló, ¿quién me habla? Lo estoy llamando para que venga a buscar una canasta valideña. Y yo te la tengo aquí. ¿Ves pero quién es? Ego Alepiritu Santo. ¿Cómo? ¿Me estoy oyendo? Oye. Ego Alepiritu Santo. Porque aquí todo el mundo sabe que yo he sido un verdugo, criticando el PLB, la fuerza del pueblo y todo. Y sin embargo, ese señor tuvo la delicadeza de llamarme. Ven a alguna canasta valideña. Mándala a buscar. Un tipo validario. Ego Alepiritu Santo. Y tengo que decirlo. Yo tengo que decirlo obligatoriamente. Lo que no han hecho los compañeros míos. Y yo lo voy a mencionar nombre por nombre. Lo que nunca han hecho conmigo. No, 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 no. No es verdad. No, pero en estos momentos no lo voy a mencionar. Pero vienen las elecciones. Y lo voy a mencionar. Y voy a llamar al pueblo. Que no voten por ellos yo responsablemente. Porque siempre. No me tengo eso. Siempre me han pisoteado. Miren, yo estoy cobrando una pensioncita de 10 mil pesos. Y yo gasto más de 600, 700 pesos. Comprando recarga. Muy bien. Para yo defender el partido y a todos ellos. Y sin embargo, una persona que no dice tío a favor de este partido. Le están pagando 30 mil pesos. Yo a coño por encima de la enrique. Eso yo tengo que decirlo. Y entonces, oiga, ya para finalizar. Una vez, hace dos años, que el Iberto Sánchez me llamó. Que yo no estaba esperando la llamada. Enrique, mándame la foto o copia de tu célula. Que te conseguí una ayuda solidaria. Dos años. Mira si me ha conseguido nada. Esto es una forma burrona. Y de mí no se burla nada. Ay, mi. Enrique, es verdad que hay cosas que escapan a veces el funcionario. No, 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 no me aconseje, Franklin. No se escapa nada. Dos años. Imagínate, si es que el primero tiene que ir a Santo Domingo. Todo el proceso. Espérese, está bien. Si usted me llamó para eso. No se pudo. Llámanme otra vez. Dígame que no se pudo por el tigeto. No es así, profesor. Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Ahí estoy de acuerdo. Y nada. Pero no preocupe, Franklin. Yo nada más tengo compromiso con nada más con Jaqueline Fernández. Gracias. Así es. Mi hermano Enrique El Gomero. Muchísimas gracias, hermano. Siempre con nosotros. Pero esos son amigos tuyos. Tranquilos que ya vendrán por ahí y harán presente. Dirán, Enrique, perdóname porque somos compañeros. Siete, veintiséis minutos de la mañana de hoy. Hoy es martes, martes veintiséis de diciembre. Y como bien destacó nuestro amigo Enrique El Gomero sobre la partida el veintiséis de diciembre del año dos mil diez. De Salvador Jorge Blanco, Salvador Omar Jorge Blanco, que fue un político abogado, escritor dominicano. Fue senador por el Distrito Nacional entre el año mil novecientos setenta y ocho hasta el año mil novecientos ochenta y dos. Y presidente de la República Dominicana desde el mil novecientos ochenta y dos hasta el año mil novecientos ochenta y dos hasta el año mil novecientos ochenta y dos. Salvador Jorge Blanco nació cinco de julio del año mil novecientos veintiséis en Santiago de los Caballeros. Y reiteramos, como bien puntualizó Enrique El Gomero, su fallecimiento se produjo el veintiséis de diciembre del año dos mil diez en Santo Domingo. Su mandato presidencial desde el dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y dos hasta el dieciséis de agosto del año mil novecientos ochenta y seis. Así es. Recordamos a Salvador Jorge Blanco, que fue padre también de Orlando Jorge Mera, quien también falleció trágicamente, lamentablemente, donde hoy su verdugo guarda prisión con una condena de treinta años, ¿verdad? Sí, treinta años, la pena máxima, en la República Dominicana. Seguimos con más noticias. Cierre de frontera entre los hechos destacados del año dos mil veintitrés. El cierre de frontera protagonizó los medios de comunicación, los medios de las redes, a través de las redes sociales. Pero el pasado jueves, o sea, el jueves catorce de septiembre, el presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, informó que a partir de las seis de la mañana del viernes quince de ese mismo mes, la frontera entre la República Dominicana y Haití sería cerrada. Durante este año, dos mil veintitrés, el país vivió varios momentos de angustia, pérdidas, daños y otro tipo de situaciones que hasta el momento mantienen a la ciudadanía en desconsuelo. Aquí hay un recuerdo de siete historias que resumen de la manera muy apretada como fue el año dos mil veintitrés para todos los dominicanos. Primero, lo de la frontera con Haití, que ha sido una situación muy lamentable porque se pierde mucho dinero en esa frontera. Muchos comerciantes dominicanos y haitianos pierden dinero por situaciones que la iniciaron un grupo de manera particular. Pues recordamos que el día catorce de septiembre, el presidente de la República Dominicana, Luisa Binader, informó que a partir de las seis de la mañana del viernes quince sería cerrada la frontera y entre Haití y la República Dominicana. Y dijo además también que el Ministerio de Defensa del Ejército de las Armadas y la Fuerza Aérea se encontraban preparados para cumplir cualquier disposición que se le enviara a realizar. Tras este anuncio, no hubo vuelo desde Haití hacia la República Dominicana y viceversa suspendieron todos los viajes en autobuses. También se cerró el centro de los comercios entre las dos naciones. El presidente de la República, Luisa Binader, informó que el cierre de la frontera sería de manera indefinida hasta que Haití desista de la construcción de un canal que traerá el agua del río Dajabón o el río Masacre. La frontera fue abierta en el mes de octubre sin que los haitianos desistan de la construcción de ese canal. Siguen en la provocación. Yo creo que es una provocación sin lugar a dudas. Franklin, amable, amable, el oyente. ¿Han seguido a sus haitados? Sí, han seguido. Y yo creo que la República Dominicana sencillamente tiene que realizar lo que tiene que hacer independientemente de quienes salgan afectados. Porque una acción trae una reacción. Entre las informaciones también destacadas en el año 2023, también la persecución a personas prófugas de la justicia. Tal es el caso del más reciente Kicola, uno de los más recientes, ¿verdad? Kicola Quema, que todavía sigue prófugo de la justicia, a pesar de que el presidente de la República Dominicana dio instrucciones precisas de que se entregara o de tal manera, por favor, vía que él entendía correspondiente o en su defecto autorizó a las autoridades que sea capturado. Kicola Quema, que al día de hoy todavía no ha sido capturado. Que entiendo yo que no se encuentra en el país, como tampoco se encontraba en el país, la joven que estaba prófugo a la justicia, que le dio muerte al chino y fue encontrada, ¿dónde? Creo que fue en España. Si mal no recuerdo, fue que fue... Y puede recorrer varios países. Y puede recorrer varios países con varias identidades. Entre esta y otra, aquí la Romana también fuimos noticia a nivel nacional con el caso más reciente de Carafina, que fue perseguido por la Policía Nacional y posteriormente dada muerte según el informe de la Policía Nacional. Bueno, Carafina tenía, mantenía en su sobra al pueblo de la Romana, muchos sectores con actos vandálicos de robos y muertes y hasta también atracos a, entiendas, como el caso de Oasis, donde fue una de las más recientes actividades delictivas realizadas por Carafina, donde una joven casi pierde la vida a manos de este individuo. Sí, así es. Bueno, son las 7.32 minutos, hora de yo marcharme casi, ¿verdad? Porque hay otros compromisos laborales que cumplir, pero está con nosotros el hombre con más de 40 años en los medios de comunicación informando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Yo me refiero al hijo de Doña María y al hombre que vivió, que es de ahí de Lechuga, el boy, que duró muchos años ahí, reconocido y respetado hasta el día de hoy. Y él tiene que seguir ese legado. Felipe J. Buenos días. Buen día, hermano. Ustedes lo dicen así, pero en realidad. Sí, claro, respetado. Cuando se habla del boy en Lechugas, le hacen el saludo. En realidad, el boy. Por eso, yo digo con orgullo, el hijo del boy. Sí. Es así. Yo no voy a decir los otros que me han dicho que él es a duro por allá, pero yo eso no lo voy a decir. No, el boy siempre ha sido tranquilo. Pero la historia es otra. Sí, sí, el boy. No, nunca le hago a beber. Siempre fue un hombre, y ha sido un hombre tranquilo toda su vida. Pero, si así he sido yo, imagínate. Ah, bueno. Ya yo, bueno. He tenido los pasos de un tranquilo también. Él saluda a su amigo Dani, que está en sintonía con usted en el programa. ¿Cuál de los Dani? Dice, dice, dice Dani que él, dice Dani que él siempre está en sintonía con este programa. ¿Cuál de los Dani? Hermano, hermano. Bueno, pero Dani, realmente, Dani, es para que era para él, ¿verdad? Sí, hermano. Bueno, buen día, entonces reitero para cada uno de ustedes, 26, martes 26 de diciembre. Hoy, ya, el tiempo transcurre, pasó Navidad, pero seguimos en Navidad. Fíjense lo que estoy diciendo. Pasó el día de Navidad, pero seguimos en Navidad hasta el día 6, día de los santos reyes, el día como culminamos ya, lo que es la época navideña. El 6 de enero, o el 5 o el 6, ya concluimos todo esto ahí. Pero las actividades navideñas continúan, que eso es lo que nosotros entendemos siempre, ¿verdad? Desde que usted tiene razón, siempre le han dicho eso a usted. Y aquí estamos. Qué bueno que en estos días he escuchado ya a mi hermano Franklin, que está por ahí, tempranito. A sus órdenes. Es que él se manifestó con el doble ya. ¿Ya le dio el doble? Oh, pero ven acá, hermano, él lo tenía retenido, venga, pero ya le dio el doble, le dio el doble y ya lo soltaron. Ah, bueno, bueno, pero Franklin. Por tanto es que estamos aquí, gracias a nuestra gente de Iberia, de Jombeca, o en el Chávez, y auto, en ese freno de esta mañana, ahorita que Dios nos da, 26. Pero aprovecho, y en la mañana de hoy, tempranito como estamos, ¿verdad? Como debe ser, pues felicitar a mi amiga Ibelice Moya, que está de cumpleaños. Así que para Ibelice, que Ibelice es Moya Hunt, porque tiene todos los años al mundo en Jombeca. Y quién soy yo para decir, ella es Ibelice Moya Hunt. Así que Ibelice, desde aquí, felicidades en tu cumpleaños, que Dios te colme de bendiciones, que cumpla muchos más, sobre todo en salud, que es lo que nosotros necesitamos. Y todos sus compañeros de Jombeca, claro. Y claro, 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 tenemos que decir siempre de esta forma. Y nuestro querido César Hunt, el compadre, primo, y todas las cosas, que es el director, ¿verdad? Y Ibelice, que es la segunda al mando en esta participación. Bueno, pues, para Ibelice, yo me imagino que los muchachos, todos sus empleados ahí de Jombeca, encabezados por todos ellos, por todos, no voy a decir nombre. Bueno, por Junior, Junior, y Rafael, y los demás, ¿verdad? Carlitos, todos ellos, pues, van a hacer un agasado a nuestra querida Ibelice en el día de hoy en Jombeca. Bueno, he de imaginarme los regalos de todos los aceites que lleguen ya a Jombeca. Pues, felicidades, Ibelice, desde aquí, desde FM107, como debe ser. Así es, que los cumplo feliz. Bueno, señores, llegamos ya a la parte del Ron Robbins, culminó, como siempre decimos, dos etapas, ¿verdad? Tres etapas tiene el béisbol, de inicio, la del centro, y después, ya de finalizar esta parte, que va para todos contra todos, lo que llamamos el Ron Robbins. Ya el sábado, en la tarde, culminó la participación, donde los gigantes, con Paolo Espino, tomaron a Fernando Abad de los Toros, también, Jermi Candelario, Jermi, que fue tomado en la tercera ronda. Y ustedes dirían, por ver acá, pero no se hablaba de que Jermi lo iban a tomar de una vez. Bueno, lo que sucede con Jermi Candelario es que tiene un contrato, ya, en grandes ligas fuertes, de 45 millones. Entonces, fácilmente, el equipo le puede decir, no juegue, no juegue. Y eso es lo que pasa, lo que mucha gente decía, ¿y por qué las estrellas no lo tomó? Eso es lo que sucede con Jermi y Jermi Candelario. Pero Justin Martínez, de las aires, también Francisco Peña y Jeffrey Pérez, pues, forman parte del equipo de los gigantes. Paolo Espino, que también, que ganó la tercera corona, en cuanto a Pichot se refiere, óyeme, también lo pueden llamar porque firmó un contrato ya con el equipo de Toronto. O sea que, fácilmente le dicen, deje eso y arranque para acá. Entonces, por eso es que muchos, muchos equipos se curan en salud. Entonces, los Leones tomaron a Jorge Mateo, a Jamaica Navarro, a Jairo Muñoz, del equipo de las aires, a Jairo Rodríguez, a las aires y a Michael Pérez. Las estrellas con Raúl Valdés. Ahí está. Sí, usted va a... Ustedes saben que yo tengo una línea, Giovanni Medina. Giovanni parece que no está escuchando FM107, que me está llamando. Pero, Giovanni, te saludamos aquí desde FM107, estamos en el aire. De acuerdo. Así que, Giovanni Medina, tan pronto como logramos culminar la sesión de deportes, te vamos a llamar. Ya, él ya sabe con eso que yo le dije. Pues bien, te dije que el equipo de las estrellas con Raúl Valdés, Smith-Royer, tienen a Wester Rivas, Tres Toros y Henry Sosa, Ronnie Williams y Jorge y José José. Ahí está otro más al Toro. Entonces, Yadier Hernández de Liceito, Yadier Hernández, a Gustavo Núñez, Stanley Castro, Pedro Peguero, a Cristian Adames y William Jerez. Cristian Adames, que vive en la capital, ahí mismo están, ahí están los cuatro equipos ya seleccionados con sus muchachos. Y, repito, Paolo Espino, ya tiene contrato con Toronto, ¿eh? Y Jamer, te saben que ya tiene un contrato, ese está de tanto, de tanto, unos de dedito muy interesantes, de 45 millones. Le van a decir, juegue. Bueno, hay problema en todo esto. Hay problema. Pero, esperemos que se resuelva esta participación entre todos ellos. Así es. Bien, hablemos ayer. Se realizó el baloncesto de la NBA siempre el 25, el 25 de diciembre. Muchos partidos de la NBA, muchos partidos de la National Basket Association. Y ayer fue, óyeme, un partido que la gente espera siempre. Dos equipos importantísimos de la National Basket Association, el equipo de Blake y Boston. Boston, arrancó para Los Ángeles y disfrutó de este partido. Pero antes, voy a hablar del equipo de FedExon y Dallas Marbury. Dallas acabó. Dios mío, de qué partidazo este. El equipo de Dallas con Lucas Townsend, que aportó 50 puntos al equipo de FedExon. Así mismo es, Lucas Townsend, 50 puntos. Ganaron 128-114 victoria para el equipo de Dallas Marbury frente a FedExon. Y lo que duele es cuando tú pierdes tu casa. Miami, el equipo de los FedExon, los dos figuras claves de ambos equipos, tanto de los Lakers, perdón, del equipo de los FedExon y el equipo de Miami Heat, pues no jugaron. Entonces, los FedExon cayeron. Victoria para el equipo de Miami Heat, 119-113. Yo le vi, no jugó. No, no, no. 119-113 para Miami Heat. Boston, el equipo de Boston le gustó el partido. 126-115 victoria para el equipo de Boston, frente a los Lakers. Los Lakers, después que ganaron esa copa, ese torneo interno del equipo de la NBA. Nada, nada. Están como el veré que sin letras. Nada, nada, nada. Oh, pero Dios mío. Denver Nuggets, frente a quién? Frente al equipo de Golden State Warriors. Victoria para Denver Nuggets, 120-114. Entonces, un partidazo en Nueva York, en el Madison. Tú sabes que yo he estado ya en el Madison Square Garden, o sea, de Nueva York. Entonces, los Knicks de New York, frente al equipo de Milwaukee Bucks, qué partidazo. A casa llena este encuentro. Victoria para la casa en el Madison, 129-122. Ganó el equipo del New York Knicks, frente a Milwaukee Bucks, en este encuentro. Wow. Uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos, señores. Se realizaron esta participación y ahí estuvo los Juegos de Navidad. Maravilloso en todo esto que concierne al baloncesto. Bueno, y retorno mañana, Dios pediante. Hoy no tendremos béisbol. Mañana, Dios pediante, pues, béisbol ya en lo que corresponde a la parte del invierno. Bueno, y el todos contra todos. Son 18 partidos. Yo entiendo que es bastante larga la, 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 en todo esto. Pero vamos a, vamos a esperar toda la relación en cuanto al torneo. Bueno, ahí está. Pues, gracias a nuestra gente de Iberia, la primera. Como debe ser, gracias a toda esa gente que día tras día, pues, estuvieron lleno, lleno, en lo que es el supermercado Iberia, la gente ahí acudiendo. Como, bueno, es que siempre tenemos grandes especiales. Nuestros precios son especiales de siempre. Iberia, la primera. Óyeme bien. Homebeca. La Turcio Miguel Villan López frente al comedor económico. Venta de gomas, tomos usadas, lubricantes, mecánica. 5, 5, 6, 5, 3, 36. Y estoy hablando de Homebeca. O'Neill, O'Neill Llave. ¿Dónde? El agregó el parón 91 próximo a la Shell. No importa el vehículo, no importa la marca. Acá nosotros nos encargamos. Esa llave la hacemos nosotros. 809-931-3797. Así es, O'Neill. Willy Auto, aire y freno. Sí, en el sector de los multifamiliares. Ahí está. Willy Auto, aire y freno. Vehículo pesado, no pesado, nos encargamos. Y Liviano, como José, también nos encargamos. Sí. Peso Pluma, como José, también. Pero ve acá. Willy Auto, aire y freno, 5, 5, 6, 1968. Eso es. Willy Auto, aire y freno. El moreno tiene que marcarse. Ya es tiempo. Así que los dejo, hermanos míos, en lo que corresponde a esta participación del desayuno musical. Adelante, hermano. Gracias a Felipe Józ por esta panorámica informativa que ha ofrecido aquí en su espacio desayuno musical a través de la FM 107.5. Continuamos con las informaciones. El hoy, en la nevera, fijan para el 16 de enero la celebración del foro sobre movilidad. El foro sobre movilidad urbana que procura discutir soluciones inmediatas al caos de los taponamientos del tránsito en las vías públicas será celebrado el martes 16 de enero del año 2024. Tendrá como sede el centro de convenciones de la Cancillería a partir de las nueve de la mañana con la participación de los sectores vinculados al sistema de tránsito y transporte en República Dominicana. El foro, que es una iniciativa del Distintiario, cuenta con el copatrocinio del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y el Ministerio de la Presidencia a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Intram. Eso es necesario porque el tema es que cada día crece el parque vehicular en República Dominicana. Y la romana es un ejemplo de esto, señores. Feligreses despiden con pesar a Fray Máximo Rodríguez. Ah, ok. Con evidente pesar y lágrimas en el rostro, decenas de feligreses desfilaron este lunes por los pasillos de la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes en la ciudad colonial para darle el último adiós a Fray Máximo Rodríguez, donde oficiaba como párroco. Personalidades se han abocado hasta la Iglesia para darle el último adiós, como el ministro de Interior y Policía, Jesús Chubásquez, quien lamentó la pérdida del sacerdote y sus aportes en el ámbito religioso, resaltando sus conocimientos democráticos. Debemos recordar que también el presidente de la República, creo que fue la noche del 24, lamentó la muerte del dicho líder religioso que calificó como su amigo, definido como su amigo. Muy buenos días a nuestra compañera Indira Ledesma. ¿Cómo te sientes, amor, cariño mío? Buenos días. Buenos días, buenos días a todos los amigos. Feliz, dando gracias a Dios porque estamos aquí. ¿Cómo pasaste? ¿Cómo pasaste la noche buena? ¿Comiste mucho? Ay, no, pero hice mucho oficio, mucho oficio, mucho oficio, mucho oficio, mucho oficio, mucho cocine, mucho cocine, pero lo disfruté. ¿En compañía? Sí. ¿De quién? De mamá, de mamá. Sí, la pasamos bien, gracias a Dios. Pudimos compartir, ahí esténamos tranquilitos. Nos trasladamos hasta Santo Domingo. ¿Cómo? Mi hermana menor, la amiga tuya, la que doctora, nos invitó a almorzar a su casa, pero fue una fabulosa invitación que me tocó hacerla, mi doctora. Pero la disfrutamos, la disfrutamos, la pasamos bien. Sí, el trayecto del camino, tanto la ida como la vuelta, estuvo despejado. Gracias a Dios no visualizamos ningún tipo de accidente. El tránsito estuvo muy favorable. Así que de esa misma manera nosotros, particularmente, deseo que mucho la hayan podido pasar tranquilito en sus casas y que al día siguiente, el verdadero calentado de la comida. Pues aquí estamos. Aquí estamos porque seguimos en Navidad, seguimos en los huideros, como muchos dicen, pero seguimos con las expectativas de esos deseos que tenemos, de lograr, de metas, de qué hice, qué no hice, y cuándo lo voy a hacer. Pero lo más importante es que si tenemos salud y el deseo de continuar adelante, lo podemos lograr. Durante todos estos días estuvimos compartiendo con algunos amigos, especialmente la honorable gobernadora, Yacolín Fernández, nos había extendido durante el fin de semana la invitación a compartir todos los gremios de comunicación que se integran en el sindicato, el sindicato de la prensa, Don Precruz, que es la asociación dominicana de la prensa turística, los periodistas, Azucater, la asociación de camarógrafos, los círculos de los gremios de comunicación, y realizó una fiesta, un compartir, una cena navideña en Casa Club de Puerto Rico en el segundo nivel. Bueno, es muy bueno destacar que en el primer nivel también nuestros amigos y colegas, tanto como Felipe Jonch y Giri Mercedes, estaban disfrutando de sus fiestas de Codia. Los ingenieros, arquitectos y agrimensores. En el primer nivel estaban ellos. Ahí había una fiesta por todos lados. Arriba los gremios de comunicación, al igual que otros, compartir entre grupos de amigas, casas de acogida para compartir ese tradicional momento navideño. También la asociación dominicana de rehabilitación, ahora simplemente rehabilitación, todos somos capaces, realizó ese almuerzo navideño también en el restaurante de Ingenio, aquí en nuestra provincia de La Romana, donde todos los empleados de la filial de La Romana tuvimos la oportunidad de compartir. Igual extendemos la gracia a nuestra administradora, a Elizabeth Arigual, que el además miembro del consejo de junta, como está todo integrado y presidido por la señora Giovanni Sanz. Así que nuestra gratitud. Y continuar que volvemos para las labores. Muchas empresas no han suspendido sus labores ordinarias. Sí, laborando, en rehabilitación. Nosotros continuamos. Igual otras están temporalmente de vacaciones, como es específicamente el Ministerio de Educación y los estudiantes. Así que felicidades para ellos. Tú sabes, Franklin, que en medio de las fiestas navideñas, el frito y otras noticias tristes, yo no quiero dejar cerrar el mes, sin sumarme a lo que pasó durante la semana pasada, específicamente en lo que es el área de comunicación, con una comunicadora que ha sido mi norte a seguir, y sobre todo que desde niñita, yo se sabe en el piso y yo dije, wow, si yo pudiera tener la televisión, como es Soy la Luna. El Pachá acabó con Soy la Luna. ¿Qué fue lo que dijo el Pachá contra Soy la Luna? Ahí voy. No es tanto lo que dijo el Pachá, sino el sentido, específicamente en muchos hombres, no digo que todos, porque tampoco son todas las mujeres. El Pachá entiende, dijo en su momento, porque luego lo desmintió, pero dijo en su momento, y eso se volvió viral en todos los medios de comunicación, a nivel nacional, digitales, específicamente en lo que se transmite desde Santo Domingo, en sus distintas plataformas, y es que él decía que Soy la Luna, en su tiempo tuvo que entregar, a pocos por entregar, entregar su cuerpo, ¿qué? No, pero el Pachá sí está... Para poder escalar, espérate, para poder escalar a donde se está hoy en día. Da mucha pena, que todavía aquel personal, que menos desconoce de los medios de comunicación, ha visto durante los años, independientemente, cada quien tiene su carácter de personalidad, desde Soy la Luna, yo recuerdo Soy la Luna desde el show del mediodía. No, pero mira, el Pachá ha caído muy bajo. Sí, yo te digo que, yo entiendo que eso es una excusa para buscar sonido, cuando la persona está cercada, para que mencione. Pero tú sabes por qué yo no quiero dejar de pasar el tema. Porque en nuestro alrededor, en nuestra sociedad, entiende que cuando la mujer escala, puede lograr, ya de trabajadora, incansable, y logra sus metas, la mezquindad y la incompetencia de muchos hombres, dicen, eso fue que ella se acostó con el jefe. Eso fue que ella se acostó con un fulano. Es decir, su poca valía de hombre trabajador, entiende que cuando una mujer logra esos méritos, es porque se acostó, que entregó, como dijo Pachá. Tenemos una reacción telefónica. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Buenos días, felicidades para todos. Felicidades para el pueblo y el país. El mundo que lo sigue a ustedes. Felicidades. Rey Félix, a mí me gustaría que usted venga un día personalmente en la emisora, porque yo quiero que nos veamos las caras. Por eso, por eso, por eso, porque ahí te enamora, ¿eh? No, para decir algo sobre lo que dijo el Pachá. No nos encontremos extraño de que se diga eso, porque quizás soy la luna o soy la luna no haya existido, pero todos sabemos que para a veces, para algunas mujeres, no todas. Rey, mire, yo lo voy a invitar con ella al programa. Es que es de su opinión. Aprender tiene que hacer muchas cosas, y no lo dice Pachá. Uno puede hacerse más papista que el Papa. Eso sucede en nuestro país y quizás en el mundo. Porque, mire, es nada más lo que sucedió con Bill Clinton y la pasante. ¿Se entiende? Ella era pasante, pero ella estaba asegurándose. ¿Se entiende? Que eso sucede en todo el mundo. No tantas mujeres, también se dan con hombres. No seamos más papitas que el Papa, que esa es la pura realidad. Rey, mire, gracias por llamar, Rey. A mí me gustaría para poder avanzar también. En haberme entregado. Rey, gracias por llamarnos. Gracias. Por esa opinión que usted acaba de hacer. Mira, si no quiere que yo trabaje en un programa tuyo. Por esa opinión que usted acaba de hacer. Yo me entrego, por favor. Es que estoy recalcando el comentario. ¿Sabe por qué? Por eso, porque eso existe. La diferencia está en decir que todas. Es lo mismo que decir que algunos hombres... Y además, ¿quién sabe? Es una delicadeza de... Aunque haya ocurrido que sea la luna, es una delicadeza de... Stop, para no decirte silencio. Tiempo. Rey, por esa opinión que usted acaba de dar, yo le invito a que venga personalmente aquí. Y usted y yo... Podamos exponer nuestro punto de vista. Por esa misma opinión, muchas mujeres, aún profesionales, capaces de realizar una actividad o un oficio, independientemente que sea desde el ámbito profesional, están en bajo perfil. Porque los méritos, siempre, los resultados del trabajo que están haciendo, van a superar al compañero que tienen al lado. Y muchos hombres no toleran que una mujer sea más que ella. Muchos hombres no toleran, porque no es cualquier hombre que va a tolerar que mi esposa es. Aquí hay muchas mujeres ejecutivas profesionales y dignas de mucho respeto. Y el hombre quiere pisotearla como de lugar, y cuando llega a la casa, eso eres tú allá jefa en el trabajo, aquí tú tienes que emocionar. Y mire... A ti te han dicho sí, Lidia. No, mi amor. Ni pretendo de que me lo diga, porque no lo voy a tolerar. Líganme lo trate. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, pero tú no me vas a maltratar mi autoestima, porque tú te sientes incompetente al lado de mí. Señores, el hombre tiene que ser sabio, ser más inteligente. Si su esposa es la que viabiliza y tiene el canal, ¿eso le permite a usted pasar? ¿Eso le permite a usted cruzar? Mira, el tema es... Espérate, no. ¿Eso le permite a usted llegar? ¿Usted cómo va a haber pechado conmigo? No, por Dios. No, con el que piense, como el pachá. Y si voy a señalar a alguien, señalo a Ray. ¿Por qué? Porque él dice, no es cuestión de ser más papita. Vuelvo y repito. Aquí hay muchas mujeres que no son tituladas universitarias. Pero tienen un certificado técnico. Cuando tú iniciaste la comunicación, ¿tú entregado? Yo te digo, cuando usted se... Bueno, que me señale el que diga que yo haya entregado. Que me señale. Porque uno de los programas más cotizados, no porque esté aquí... Dentro del grupo de la comunicación social. Ay, Dios mío, no fue a mí, no fue a mí. A mí alguien me dijo... Yo no tuve la suerte, por Dios. Ay, qué difícil poder entrar en la emisora. Ah, no fue a mí, caramba. Permiso, Franky. Qué difícil es poder entrar en la emisora. Por eso es uno de los programas que más se escucha. ¿Y cómo tú llegaste? Y yo dije, llegué, aquí estoy yo. Buenos días, Manuel de Jesús. Tú me conoces, yo quiero trabajar. ¿Por qué Manuel? Empecé por el Happy Hour. Ay, fue con Manuel. Empecé por el Happy Hour. Ay. Luego, en horario de la tarde, por compromisos laborales, profesionales, no podía estar en horario de la tarde, le dije, pues me interesa estar y servir de voz, de aquellos que no tienen voz, en el horario de la mañana. Sacrificándome. Estoy aquí en el diseño musical por más de 11 años. Indira, para tú continuar. Entonces, te voy a decir, yo estuve en Telemicro, en el programa Mundo Ecológico, y yo no me hago mestía. Y cómo yo entré a Telemicro, viajando más de tres meses, desde las 5 de la mañana, con Geraldino González, enviando un correo. Y ahora sí no me muere, hombre, Geraldino no me muere. Con mi currículo. Hay una relación telefónica, se nada se vaya. Hasta él vio mi currículo, y me aceptó. Mira, Rayfeli. Rayfeli, mira, usted tiene que venir personalmente, porque ya la sesión se terminó, yo me tengo que ir. ¿Kevin? Pero no era para que te incomode. ¡No! Yo tengo ese tono. Yo venía... El que puede asegurar que se asegure, pero el tema es no decir que todo. El tema es no decir todo. Porque así hay muchos hombres que dicen... No, 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 espérate. Yo conozco hombres que han dicho que... Ellas lo hacen. Oye, a mí. No, el tema no es... A mí nunca me han disituado, a mí nunca, nunca. No me interrumpa. El tema está... Que yo quiero que Rayfeli siempre se va por la tangente. Ajá. ¿No, no siempre? Sí, en muchas ocasiones, sí. Ah, ok. Tú quieres que se la quite a él, pero a las mujeres no. No, pero yo estoy contando a las mujeres. El tema es el que quiere entregar, que entrega. El que pueda hacer su diligencia, que la haga. No nos ponemos. Pero no señalar para menospreciar, para restarle valor a quien lo tiene. A una profesional como soy de Luna. A soy de Luna hay que respetarla, independientemente de cualquier característica o condiciones personalizadas que todos la tenemos. Pero cuando se habla de uso del micrófono, cuando se habla de conceptos y de temas, como ahora mismo y últimamente se inclinó por el área de la psicología, es decir, que no simplemente como comunicadora la capacitación que tiene. Y no es que te ida sorprendiendo. Soy de Luna es una muestra de todas esas tantas mujeres que están en los medios de comunicación. Y muchos hombres. Hay muchos hombres que han dicho que una vez al año no hace daño por su cuarto de servirle a otro hombre. Cuando tú tomas decisión tuya en el ámbito sexual, eso son cosas tuyas. Esas son cosas suyas personales. Es lo que te pasó en la habitación. Eso es suyo. Y ella, pero si ella quiso estar, por ejemplo, con quien sea de la televisión de ese tiempo, eso sucede a diario en el país entero, en los trabajos, en la empresa. Espérate, lo modesto que fue él. Lo modesto que fue él. Ocurrían las mismas cosas. Franklin. Donde quiera ocurren vainas relacionadas con el sexo. Permiso. En el otro barrio, con las muchachitas, los muchachos. Mira, voy a cerrar, porque me tengo que ir, que casi... Míndira, es que tú te incomodas, una mala forma. No. Tú te vas a escuchar a los demás. No, es que es mi momento. Es lo que yo quiero que tú entiendas. Ok, habla tú sola, entonces. Habla tú sola. Es que hables sola. Habla, habla tú sola. Déjame conseguir mis ideas. Si ella se acostó con cualquier hombre, no te incomode ya con esa vaina. Trata tú de no acostarte. Si tú no quieres acostarte. Es que te está yendo por la tangente. Tienes que saber escuchar. Por ejemplo, eres tú la que me está escuchando. No, yo lo que quiero es que tú hagas silencio. Habla, habla. Eso es lo que... Habla, pero no que dice que aquí, todo el mundo le gusta el sexo. Al dominicano le gusta el sexo. Entonces, no me salgas tú con esa vaina desde los 12, 13, 14, 15 años, 20 años, 50 años, hasta el 60. Yo le tengo una señora amiga mía, y le digo, ¿y usted no se cansa? No, yo estoy joven todavía. Hasta el 60. Ahora bien, eso es la decisión de tener sexo. Es de la persona. Ahí es donde estoy. Es de la persona. Ahora bien, hay lugares que hay jefes que le dicen a las empleadas es que tú no eres muy buena conmigo. Ya, eso es un cosa. Eso se llama acoso sexual. Y el acoso sexual existe en China, en República Dominicana, en Japón, en Estados Unidos, en todos los sitios. Existe el acoso sexual. Ahora a mí nunca me han acosado ninguna chica. Yo era un empleo. Solo por lo padre. ¿Eh? Bueno. Qué bueno que Franklin y Ray Feli expusieron su punto de vista, el que yo tenía en carpeta, pero ¿qué vamos a hacer? Qué bueno que Franklin se le presentó una emergencia. Pero el punto es ese. Aquí no se está cuestionando a quién le gusta, a quién no le gusta, a quién entregó, a quién no entregó, a quién hizo su diligencia. Y que una vez al año no hace daño. Ese no es cuestionamiento. El tema es de no menospreciar a esa mujer que usted tiene a su lado. El tema es de no menospreciar esa mujer que se convierte en su hija, esa mujer que se convierte en su esposa, esa mujer que se convierte en la esposa de otro hombre y que usted no quiere que ella la maltrate. ¿Me entiende? El tema es ese. De que esa mujer que usted ha maltratado y esa mujer se va a convertir en la esposa y la hija de otra persona. Aquí todo el que tenga que hacer su diligencia que la haga, yo no me opongo. Pero usted no puede señalar que todos somos iguales en el ámbito profesional. Yo no estoy cuestionando, frankly, a quién le guste, a quién no le gusta hacerlo, a quién ya le dejó de gustar. Yo pensé que tú iba a acabar el pachá, yo pensé que tú iba a decir que es un aqueroso. No, es que yo no voy a perder mi tiempo. Yo pensé que tú iba a decir que el pachá no debió estar hablando de una vaina así. Ah, tú quieres que yo señale nombres. El tema está. Él lo hizo mal. Él lo hizo mal. Y el pachá es una muestra de esos hombres que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que todos, Franklin. Tú estás mal interpretando las cosas. El pachá es una muestra de esos hombres que entienden que cuando una mujer tiene un mérito por su capacidad de trabajo, por sus habilidades, ponen en duda. Sí, eso es verdad. Ese es mi punto de vista. Hay gente que tienen 100 años y está matando. Es igual que en la policía y en la guardia. En todo, hay tentaciones, en todas. Hay coroneles, ¿no? Que si tú quieres avanzar le dicen a las policías jóvenes. Qué bueno que tú al final de nuestro camino y de mi sección tú lo pudiste entender. Me voy en paz. Pero mira, yo entiendo todo, por Dios. Pero no entiendo por qué tú te alteras. No, eres tú la que está alterada. Me abriste los ojos hace rato. Sí, porque es un modo de decirte a silencio diplomáticamente y por lo que no entendiste pues te lo digo por el micrófono. Señora, ha sido un placer. Ahora, lo importante es que ni Manuel de Jesús ni Franklin Cordero nunca te hemos hecho una propuesta indecente para estar en los medios de comunicación. No, la pueden hacer. Yo decido si aceptarlo o no. ¿Me entiendes? Tú crees que tú la aceptarías. ¿Ustedes están dispuestos a hacerlo? Tú me pones rápido, Franklin, que igual he sido cosa un día afuera de mi micrófono. Bueno, señores, es un placer por una servidora Indira Ledesma. Yo le invito a que venga personalmente, personalmente, porque ya Ray Feli siempre me ha dado situaciones. Así que un placer por una servidora Indira Ledesma haber estado acá con ustedes martes hasta el próximo jueves en nuestra sección de interés para todos. O sea, ahí está la línea. Se cayó. Que la intente de nuevo. Franklin, te dejo con el que llegue y recibelo. Ha sido un placer. Cuídate mucho, ¿eh? Será mejor dejar de estar poniéndote high tres veces como se pone. Oye, cuídate mucho, cariño. Señores, nos vamos a... Dios mío, nos sigamos aquí. Nos vamos a una pausa cuando retornemos más noticias y comentarios aquí en su espacio Desayuno Musical de la FM 107.5. Desayuno Musical